Desde el 20 de mayo, haciendo acampada. El 31 de mayo a hacer turnos, desde el 9 de mayo. Dos meses es lo que llevan aquí algunas de estas fans para conseguir el mejor lugar en esta larga cola. Pero vean qué dos meses. Nosotros les hemos querido preguntar cómo lo han vivido. El 24 de mayo, que hubo partido, decidimos no acampar. Estaba hasta cierta hora y luego ya nos íbamos todas y no se quedaba ninguna aquí. Las noticias, pues, nuestros padres nos enviaban un WhatsApp o algo. No me acuerdo, pero sí que fue con total normalidad. Yo creo que nadie estuvo pendiente de eso ni nada. No, de eso no me acuerdo mucho. Íbamos al bar del Atleti, lo que pasa es que nos decía que teníamos que consumir para estar allí. Algunas se metían en internet y se veían porque hay aplicaciones para eso. Alguna gente se trajo el móvil y dice, el móvil lo veíamos. Por amigos nuestros o en plan alguna amiga hablando por teléfono, en plan de que nos decía, ¡gol, gol! El día que abrí con Rey me enteré por Twitter y las redes sociales. Pues me llamó mi madre y me lo dijo. Ah, a mí me dijo mi madre, creo. Sí, yo. Ah, pues... Nos llamamos y encima tenemos todo rato Twitter. Cuando llegamos aquí estábamos todos apretados en la escalera porque estaba todo empapado. Es que empezó a llover, pero de una manera... Hacía muchísimo frío, la verdad que aquel día lo pasé fatal. Por cuando eres o lo que sea.